Los antioxidantes de origen enzimático se producen naturalmente en... Marcamos la mandíbula, 3, con una ligera presión... ¡Hola mis besitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Gracia, para los que no me conocen, y si ya me conocen, hola de nuevo. Y el día de hoy estamos con la celebridad Katy, que ya ha hecho bastantes apariciones aquí en el canal. Y cuando yo pensaba que ya había visto todos los protocolos sabidos y por haber, me dijeron... No, Gracia, hay muchísimos más. Entonces, Katy, platícanos un poquito de qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hola, Gracia. Hola a todos. Exactamente, la ventaja que tenemos nosotros en Cosmetic Express es que no solamente tenemos protocolos de bióxido, sino que tenemos otra línea que, como también ya Gracia ha hablado, pues es Lucani. Y precisamente eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a conocer un protocolo que nos va a ayudar a trabajar con antioxidantes para proteger a nuestra piel. Previamente ya habíamos trabajado con un protocolo de estimulina. Sin embargo, acaban de llegar productos nuevos que completan la parte de la limpieza facial, de la preparación de nuestros tratamientos. Entonces, ahorita los vamos a ir conociendo. Vamos a comenzar primero con el bálsamo de limpieza. Este bálsamo es el de primera fase de nuestro doble dermolimpieza. Es la fase más oleosita, la cual nos va a ayudar a retirar de manera superficial todo el maquillaje, el polvo, la polución y lo que se encuentre situado precisamente a nivel superficial de nuestra piel. Este bálsamo tiene un olorcito bastante característico como a clavo. Tiene aceites esenciales, los cuales nos van a ayudar a dar un efecto sobre todo regenerativo. Precisamente el principal es clavo, pero también tiene aceite de lavanda, tiene eucalipto y aceite de menta. Entonces, es totalmente regenerativo y nos ayuda también a dar una sensación como muy calmante a la hora de aplicar este productivo. Estas maniobras sí son un poquito a gusto. Esto es porque es como el protocolo que a cada una nos enseñan en la escuela de maniobras de limpieza. Vamos a retirar ahora sí con un poquito de agua esto para pasar a la fase 2 de nuestra doble dermolimpieza. Nuestro siguiente paso es la aplicación de Basic 10. Esta es una leche limpiadora que nos va a dar el efecto tanto hidratante como regulador, en este caso de las pieles un poquito más grasas. Entonces, recordemos que casi siempre los bálsamos o las agüitas micelares, bueno, no tienen el poder de hacer este efecto de regulación. Solamente vamos a hacer un desmaquillado. Pero con las leches o con los geles, ahí es donde nosotros sí enfocamos un poquito más el efecto regulador tanto de la agüita como de la glándula sebácea. En el caso de que tuviéramos una piel mucho más tendiente a grasita, bueno, ahí sí podríamos incluir el uso de nuestro Soft Muse de Bioxi, que a pesar de que son líneas pues diferentes, son totalmente compatibles y nosotros las hemos trabajado de esta forma combinadas para que puedan ser utilizadas dependiendo las necesidades de nuestro paciente. Esta es una línea que va a llevar un proceso más completo en cuanto a que vamos a tener diferentes cofres para diferentes necesidades. Justamente Lucani, por lo que yo también he visto que ahorita estamos apreciándolo, utiliza mucho la cuestión del masaje. Por eso estamos también trabajando los cinguantes para realmente generar esta experiencia, ¿no? De contacto piel a piel. Exactamente. Sí, Lucani lleva muchísimo masaje. Es un tratamiento totalmente relajante en el que de verdad el cliente llega con una sensación a lo mejor de estrés después de estar en el tráfico. Ahorita el calor, bueno, nos está estresando impresionantemente. Entonces, cuando llegan a su sesión y tú le das este tipo de tratamientos en el que le haces un poquito de masaje, en el que te enfocas en trabajar no solo la parte de la piel, sino también la calma de la mente, eso también nos va a dar muchísimos resultados, chicas. Al final, el estrés oxidativo, que ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de eso, hace o repercute en que nuestros tratamientos no tengan la eficiencia que nosotros buscamos. Aplicamos Basic 10. Basic 10 es nuestro producto que contiene babazú y alcano. Estos son ingredientes totalmente regenerativos y nos van a ayudar precisamente a suavizar de manera, pues, literalmente textual todo lo que está en la superficie de nuestra piel, en este caso el estrato córneo, para que podamos facilitar también la exfoliación de la piel. Una vez que terminamos de hacer nuestro masaje, vamos a retirarlo con nuestras gasitas y agüita. El tercer paso de nuestra limpieza se llama Rescue Face. Este es un exfoliante físico y químico. Va a combinar la tecnología del micropolvo de diamante con ácidos como ácido salicílico, que es un beta-hidroxiácido, pero también incluye algo muy nuevo que está saliendo en el mundo de cosmética, que son los polihidroxiácidos, también conocidos como poliácidos. Estos PCA a lo que nos ayudan es a dar un efecto exfoliativo, pero su respuesta irritativa es muchísimo más baja. Además de eso, se emulsionan tanto con emulsiones epicutáneas a base de agua, como de grasita, lo que los vuelve muchísimo más tolerables y compatibles para cualquier tipo de piel. Además de eso, también tiene menta. La menta, bueno, nos da un efecto también desintoxicante de los tejidos. Por eso es que este exfoliante deja una sensación tan bonita cuando la estamos trabajando. Es importantísimo primero hacer nuestra exfoliación mecánica para aprovechar las ventajas de estos cristalitos de diamante. Pero una vez que trabajamos ya nuestra exfoliación mecánica, vamos a dejar un tiempo de reposo de unos 2-3 minutitos para que los ácidos hagan ahora sí sus funciones. La loción AAA nos va a ayudar a trabajar en la regeneración, sobre todo en las zonas más dañadas. Es decir, si tenemos una pielecita con pigmentaciones, con líneas de expresión, a lo mejor con una cicatriz o con relieve irregular, entonces vamos a hacer uso de un patchito empapado de nuestra loción AAA y vamos a trabajar ligeramente en una técnica de borrado, es decir, vamos a hacer unos pequeños pasecitos, esto sobre todo para estimular toda esta parte del proceso regenerativo que tiene nuestra loción AAA. Esta se llama AAA porque tiene tres tipos de ácido, entre el que se encuentran el ácido láctico, el ácido salicílico y el ácido cítrico. Entonces nos va a ayudar precisamente a dar este efecto regenerador, iluminador también, y a trabajar en la parte de las manchitas porque incorpora en su formulación también un poquito de niacinamida. Tiene un porcentaje muy amigable con nuestra piel que incluso se puede usar de día, de uso diario en nuestra casita y en el caso de cabina lo dejamos perfectamente antes de aplicar nuestro Excel 10. Excel 10 es el tónico equilibrante que encontramos nosotros en Lucani. Este tiene betaina, la betaina es un osmoregulador. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, principalmente que nos va a ayudar a retener las partículas de agua en la superficie de la piel. Esto fomentando, bueno, también los factores naturales de la hidratación. Listo, ahora sí. Esta es la preparación básica de nuestra piel para prácticamente cualquiera de nuestros cofrecitos. A continuación vamos a conocer los cofres de tratamiento de Lucani. Esta es la ventaja que tienen, es que ya vienen con los pasos incorporados, de hecho con el instructivo que tenemos que seguir para dar el tratamiento completo a nuestro paciente. Y bueno, así también evitar un poquito las mermas o esta parte de estar incluso improvisando de qué le pongo, qué no le pongo. Y son tratamientos que normalmente le vienen bien prácticamente a todo tipo de pieles, en especial el que vamos a aplicar hoy, que se trata de antioxidantes. Es importante que primero sepamos por qué necesitamos antioxidantes. Y aquí estamos hablando de la parte más pequeñita que yo tengo en una célula. Sabemos que la célula es la unidad más chiquita de cualquiera de mis órganos, incluyendo evidentemente la piel. Pero esa célula además está compuesta por algunas otras estructuras que no son las más pequeñas aún así, sino todo lo que compone la materia está conformado por átomos. Los átomos a su vez tienen, bueno, ciertas estructuras o ciertas cargas eléctricas llamadas electrones, protones, los cuales deben estar en equilibrio. Es decir, sobre todo los electrones vienen en pares. El problema viene cuando esos electrones dejan de ser pares. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, esto en nuestro cuerpo es un proceso natural. Incluso con la respiración, nosotros tenemos átomos que empiezan a perder esos electrones. A estas moléculas se les llama radicales libres. Esto es porque se vuelven inestables. Entonces, estos electrones que deberían venir en pares hacen que el átomo, en lugar de tener un giro en precisamente estos electrones que sea secuencial, empiezan a volverse ahí como un poquito loquitos. Y eso precisamente es lo que va a hacer que estas moléculas empiecen a necesitar buscar un electrón que las complemente. Yo siempre les hago la analogía. Ya ven que conmigo vemos como mucho esta parte de analogía. Pero yo siempre les digo, es como esas veces que tú te encuentras uno de esos tipos de amistades que de repente como que con tus otras amistades empiezas a hablar mal de ti y empieza a contaminar a todos. Pues algo así pasa con los radicales libres. Precisamente este electrón, al estar buscando su compañerito, bueno, todos los electrones y en este caso los átomos que lo circundan, al tener sus electrones bien hechos en parecitos, pues empiezan a sufrir esta molestia, por decirlo así, por el radical libre que necesita arrebatar otro electrón a sus compañeros. Y entonces todos empiezan a entrar como en un estrés, empiezan a decir, oye, ¿por qué me estás haciendo esto? Todos ahí se empiezan a molestar. Y de ahí se deriva también el estrés oxidativo de una alta concentración de radicales libres. Aquí viene otra vez la analogía. Cuando esa amistad, pues, sí logró como ahí envenenar un poquito a todo el grupo, exactamente, a todo el círculo, y que de repente el ambiente se pone como bien pesado y dices, ay, como que no me dan ganas de estar ahí. Pues igualito pasa precisamente con estas células. Empiezan a tener tanto estrés oxidativo derivado de los radicales libres que entonces nuestras células empiezan a tener un proceso de envejecimiento celular muchísimo más adelantado porque la energía que sabemos que se da en la mitocondria y que se recarga precisamente por los niveles del ATP, pues empieza a usarse muchísimo más aceleradamente y eso hace que con el tiempo mi célula se quede sin energía y que nosotros, pues, tengamos ese proceso de muerte mucho más acelerado. Bueno, como yo les decía, estos factores, por ejemplo, incluso con la respiración, hacen que nosotros tengamos esta parte de radicales libres. Sin embargo, hay otras cosas que son exógenas, es decir, que no pertenecen a nosotros y que derivan en radicales libres. La principal y la más dañina, bueno, las radiaciones UV, tanto la UVA como los rayos infrarrojos e incluso también la UVB que llega a penetrar a nuestra piel y que deriva o que hace en que nuestros átomos empiecen a perder esos electrones y de ahí se empiecen a segregar cada vez más radicales libres. Entonces, los factores hormonales evidentemente también pueden detonar muchos más radicales libres. La mala alimentación, la falta de oxígeno en la piel, que también ahí ya vamos a hablar un poquito, vamos a recordarlo de bióxi también, la falta de oxigenación en la piel, la falta de agua y evidentemente también volvemos un poquito a la alimentación, la falta de consumo de antioxidantes. Aquí viene la parte central de nuestro tema, ¿verdad? Este cofrecito viene estructurado por todos los pasos que nosotros vamos a necesitar dentro de nuestro tratamiento. Lo que aplicamos al inicio fue nuestra ampolletita que contiene vitamina C. Tiene dos tipos diferentes de vitamina C, entre el que se encuentran el ácido ascórbico y el ácido ascorbidlucoside. Estas son las dos formas más compatibles de vitamina C que tenemos nosotros. Además de eso, encontramos también meniantes trifoliata, que ahorita que hablemos un poquito más de los antioxidantes, vamos a entender por qué es tan importante que nosotros tengamos antioxidantes, pero también que tengamos, por decirlo así, vehículos que favorezcan la absorción de estos antioxidantes. La parte número 1 está totalmente llenita de vitamina C para que nosotros podamos estimular estos factores antioxidantes. Y ahorita lo que estoy aplicando es la ampolleta número 2, la cual tiene sodio ADN. Este sodio ADN tiene un potente efecto antielastasa, es decir, va a calmar o a inhibir ligeramente esa enzima que se dedica a comerse la elastina y que de ahí provienen los principales problemas de elastosis. Una vez que mi piel está preparada va a absorber bastante rápido, sin embargo, sí me deja dar un pequeño masaje y aquí nosotros vamos a tener una técnica que ahí sí es un poquito exclusiva de Lucani que les vamos a presentar el día de hoy que es un masaje que se llama masaje iluminador, consiste de algunos pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer precisamente es ayudar a hacer un pequeño drenajito y posteriormente aquí voy a necesitar levantarme un poquito. Entonces, vamos a iniciar con algo que se llama pases de gato o amasamiento de gato, es decir, vamos a ir empujando ligeramente la parte de los hombros, esto sobre todo con efecto de relajación. Ya decíamos que la relajación en este tipo de tratamientos es una parte vital, esto para que también nuestro cliente tenga una mejor oxigenación a la hora de hacer su respiro y que también cuando él esté por ejemplo en un proceso de relajación intensiva o que incluso entre en una fase de sueño pueda tener factores regeneradores muchísimo más marcados. Vamos haciendo tres veces este tipo de maniobras en el que voy haciendo como empujar una mano a la vez llevándome los hombritos, es decir, vamos a desplazar no solamente mis manos sino también un poquito de los hombros, esto para que fomentemos la relajación. Terminadas mis tres veces voy a empezar a trabajar en amasamiento en el cuello, es decir, me voy a ir de los hombros hacia la parte del esternocleidomastoideo haciendo una ligera presión así. Yo lo estoy viendo y me estoy relajando muchísimo. Tres veces nuevamente y una vez que hicimos este tipo de preparación ahora sí vamos a comenzar. Estos son unos pasos cortitos y sencillos pero que nos van a ayudar precisamente a dar este efecto de luminosidad en nuestra piel. entonces vamos a ir igual del hombro subiendo haciendo como un tipo de abaniquito subo e igualmente hago un tipo de abanico repetimos tres veces esta es la segunda y nuevamente tercera una vez que estoy terminando a la altura de mi maxilar aquí igualmente voy a hacer un poquito de abanicos esto sobre todo busca hacer una oxigenación y evidentemente la penetración de mi producto con ello vamos a realizar este tratamiento o esta fase iluminadora de mi pielecita marcamos la mandíbula tres subo un poquito los abanicos tres abaniquitos y ahora marco un poquito lo que es el pómulito voy a ir desde la parte de la mandíbula sujetándome de la parte del pómulo y voy a marcar con una ligera presión este se parece un poquito al mío relajante es justo lo que te iba a decir también tenemos ya el tratamiento de estimulina donde Katy también nos muestra varias maniobras entonces sí les recomiendo que vayan a ver ese protocolo nos comparten un montón de información de mucho valor con productos muy muy buenos y una vez que terminamos a esta altura ya que le hicimos un poquito de lifting terminamos en la parte de la ceja también con un poquito de levantamientos es decir coloco mi dedo y después refuerzo con el índice refuerzo con el dedo corazón y es lo que me voy haciendo en la parte de mis cejitas alternando con una mano y con la otra les digo son maniobras chiquitas cortitas fáciles que no llevan incluso más de 7 minutos sea lo mucho en cabina pero que la piel y el cliente lo agradecen muchísimo una vez que termine este lado hago lo mismo de este ladito una vez que terminamos nuestro masajito es hora de la mascarilla las mascarillas que componen el tratamiento vitamina C matrix son un tejido de colágeno tres diferentes tipos de colágeno pero que además están embebidos también en vitamina C en ascorbid glucoside lo cual nos va a ayudar a potenciar el efecto que acabamos de hacer con la aplicación de nuestras ampolletitas y además nos va a dar un efecto doble piel es decir se va a adherir perfectamente nos va a ayudar también a hacer un tipo de penetración muchísimo más eficiente de la vitamina C y además de eso el colágeno también va a ser absorbido por su piel las vitaminas C matrix son un tipo de tejido como les decía de tres diferentes tipos de colágeno entonces es propio embeberlas con este líquido que se llama liquid booster liquid booster tiene principalmente aloe vera entonces nos va a ayudar a hidratar nuestros velitos de colágeno ya que podamos activar precisamente esta vitamina C que se encuentra en nuestros velos esto lo vamos a hacer con uno de nuestros pinceles este pincelito nos va a ayudar precisamente a ir empapando este velito de colágeno entonces esto lo hacemos un poquito más rápido para que podamos tener bueno pues precisamente todos los beneficios lo que sí es importante es que todas las zonas que tengan contacto con mi piel en cuanto al velo todas van a necesitar estar bien hidrataditas para que tengamos ese efecto de activación sobre todo de la vitamina C y bueno también del tejido colágeno y continuando con el tema de los radicales libres ese tratamiento que es antioxidante propiamente ¿qué son los antioxidantes? bueno los antioxidantes tan usados tan llamados tan ahora sí que se han puesto tan de moda pues van a ser literalmente unos átomos que disponen de muchos más electrones los cuales van a cederle a los radicales libres tienen precisamente una mayor cantidad de electrones entonces no les va a afectar el perder esos electrones y cederlos por lo tanto nos van a ayudar a proteger a nuestras celulitas precisamente de ese estrés oxidativo de que se genere esa reacción en cadena en el que uno está ahí envenenando a todos por lo tanto los antioxidantes siempre van a ser básicos y vitales para el cuidado del estrés oxidativo de nuestra piel uno de los más importantes que se usa a nivel cosmético es precisamente la vitamina C esto porque la vitamina C nos ayuda a proteger el capital colágeno que se encuentra en nuestra piel además de ello bueno sabemos que existe la vitamina A los flavonoides pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que existen precisamente los antioxidantes de origen enzimático y los antioxidantes de origen no enzimático en este caso los antioxidantes de origen enzimático se producen naturalmente en nuestro cuerpo en general estos antioxidantes de origen enzimático cuando nosotros estamos teniendo demasiado estrés oxidativo es porque los antioxidantes que se producen naturalmente en el cuerpo están bajos en producción y no están alcanzando a protegernos debidamente de ahí la importancia de que nosotros ayudemos a nuestro cuerpo con antioxidantes de origen no enzimático es decir externos o que se pueden conseguir de forma externa para potenciar y ayudar a nuestro cuerpo a que se defienda un poquito mejor de este estrés oxidativo bueno además de todas las verdades de la vitamina C y de en este caso el sodio ADN que también ya les comentaba el mediante trifoliata nos va a ayudar a dar este efecto antienzimático que hace la degradación de la elastina entonces se va a juntar un poquito con esta parte del sodio ADN para hacer un efecto preventivo de la elastosis y además de eso mediante trifoliata también nos ayuda a ocupar el capital de vitamina C que tenemos en la piel que quiere decir esto que no solamente va a ocupar el que nosotros estamos aplicando sino que va a aprovechar el que nosotros ya teníamos digamos que lo va a sacar del baúl ahí de los recuerdos en el que estaba y va a ponerlo a disposición para dar ese efecto tanto antioxidante como sintetizador del colágeno este sí es un tratamiento que como les digo va recomendado a todo tipo de pieles eso sí es importante al final todos necesitamos antioxidantes todos necesitamos protección desde las pieles bien jovencitas hasta bueno las pieles ya con algún problema de envejecimiento tanto prematuro como cronológico normal e incluso es importante que destaquemos que lo podemos colocar también en pieles grasas y con tendencia a acné porque este tipo de pieles de repente nos olvidamos y decimos no a ti solamente te voy a hacer un control sebáceo un control ahora sí que de imperfecciones pero nos olvidamos de cuidar la parte de hidratación la parte de antioxidantes de luminosidad que al final bueno nos va a repercutir en que esa piel acnéica tenga mejores condiciones de recuperación después de que nosotros erradiquemos la bacteria una vez que terminamos de aplicar nuestro velo que se empapó totalmente con este con nuestro liquid booster vamos a dejarlo reposar aproximadamente unos 15 minutitos en lo que aprovechamos también para dar un poquito de masaje para relajar a nuestro paciente y terminando esto vamos a retirarlo y no va a ser necesario que enjuaguemos nos vamos a ir directamente al protocolo de cierre pasado el tiempo de pose de nuestra mascarilla entonces vamos a retirar vean que rica y vean la piel como le quedó super luminosa super luminosita es momento de cerrar con el último paso que viene en nuestro cofre esta es la crema de vitamina C la cremita de vitamina C bueno también tiene una alta concentración de ascorbis glucoside y es apta tanto para pieles grasas como para pieles secas nos va a ayudar precisamente a hacer el refuerzo de esta vitamina C que nosotros acabamos de aplicar en altas concentraciones pero además de eso también tiene un poquito de sales de hialuronato entonces nos va a ayudar a dar un efecto super hidratante a cualquier tipo de piel donde nosotros lo apliquemos el factor antioxidante siempre va a ser vital tanto antes como después del sol antes de un tratamiento antes de un evento que vayamos a tener no dejemos de lado nuestros antioxidantes porque pues ya vimos que son la parte vital de la juventud de nuestra piel muy muy bonito protocolo gracias por compartir y como ya les mencioné ya tenemos varios he venido varias veces aquí con Katy creo que es padre poder ver otras aplicaciones en cabina con otras marcas con otras técnicas que no necesariamente yo manejo y eso es padre el hecho de poder compartir y por eso nuevamente quiero darte las gracias por abrirnos las puertas a las necesitas y a mí aquí a Cosmética Express para poder venir a conocer más protocolos y más técnicas que ustedes manejan mis lucesitas hermosas Cosmética Express hablando de esto también crea mucho contenido de mucho valor entonces si les interesa ver esta cuestión de protocolos de producto de aplicaciones les voy a dejar todas las redes sociales de ellos aquí abajito y si les gustó el video no se olviden de darle like de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un video nuevo nos vemos la próxima semana en el próximo video no se olviden que somos luz bye y y y y y